Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llevará Tal vez emboques el calor en mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharme junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharme junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Aídas az doubledirás S Dimitria S S S S S S